Mi corazón solo es tuyo, te lo prometo mi amor, te voy a hacer el amor, dijo mi corazón, así me lo dijo, y que más te puedo decir, te prometo que seremos solo los dos, no voy a tener a nadie, mientras tu no estas, porque a mi quien me hace falta eres tu, quien me fascina eres tu, que me has hecho, la piel se me eriza solo de imaginar que puedas llegar a abrazarme, que me has hecho, que me llegas directo al corazón, escríbeme en los comentarios que me has hecho, te amo, que me has hecho mi amor, te prometo que solo seremos los dos, ¿entendido? Te amo, te amo, te amo.